¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos. Miércoles 18 de mayo. ¿Cómo estás Milton? ¿Cómo te va? Bien, ¿y a ti? Todo bien. Buenos días amigos, qué gusto saludarlos. Hoy vamos a tener importantes noticias. Día de audiencia en Santa Elena, Caso Blas. Una de las noticias del día sin duda. Sí, más adelante, en breve, estaremos con un amplio informe sobre eso. Contarles también quiénes estarán en nuestro segmento de entrevistas. Hoy nos van a acompañar dos economistas, Vicente Albornoz y John Cajas. Vamos a analizar con ellos el primer año de gestión en el tema económico-financiero por parte del gobierno del presidente de la República, Guillermo Lazo, que el 24 de mayo cumplirá los primeros 365 días al frente del poder. Así que atentos porque vamos a hacer este análisis con estos dos economistas. Vamos de inmediato con la ampliación de la información. Bien, como les dijimos al inicio de este noticiero, hoy está prevista la audiencia de apelación del habeas corpus a Jorge Glass en la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena. Estará presente, entre otras personas, el Procurador General del Estado, quien va a sustanciar y va a sostener que este proceso, el otorgado por el juez de Manglaralto, Jorge Glass, debe ser lulitado. Sí, se suma a esa presencia Milton también el SNAI, la Fiscalía General del Estado y 30 personas que han solicitado particularmente también estar presentes. Es un proceso que además será observado por la embajada alemana que ha pedido darle el seguimiento a este proceso judicial diciendo a través de un comunicado que lo solicitan como lo harían con cualquier ciudadano con nacionalidad alemana. Vamos hasta Santa Elena para que Johanna Ramos, quien se encuentra ahí, y va a estar cubriendo esta audiencia, los de detalles del ambiente que se vive en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena. Hola, Johanna. ¿Qué tal, Milton? Amigos televidentes, muy buenos días. Cuando son exactamente las 7 de la mañana con 3 minutos, quiero que vean cómo está a esta hora ya la Corte Provincial de Santa Elena. Los bajos del edificio están ya cercados, hay personal de la policía a esta hora, 7 de la mañana con 3 minutos aquí en la provincia de Santa Elena, y hay incluso algunos simpatizantes del ex vicepresidente de la República sentenciado, Jorge Glass, ya empiezan a llegar. La audiencia fue fijada para hoy a las 9 de la mañana. De forma telemática estará la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, quien a través de un amicus pidió ser parte también de este proceso, y otras 30 personas más. La audiencia se realizará en el segundo piso de la Corte Provincial. Hay que señalar algo también que muchos constitucionalistas, juristas, señalan al respecto, y es que hay unos antecedentes. Hay habeas corpus que han sido entregados de forma irregular y que han tenido que ser revocados. Ya pasó hace menos de unas semanas con alias Junior y con el neerlandés acusado de narcotráfico, que por cierto, el juez que revocó el habeas corpus es también parte del tribunal que analizará la apelación al habeas corpus entregado a Jorge Glass. Ambas resoluciones jurídicamente no son vinculantes en la audiencia de apelación del habeas corpus a Jorge Glass, pero con base al principio de igualdad, el tribunal debería observarlas. Nos explicó el jurista Ismael Quintana. Escuchemos lo que nos dijo. A casos análogos por principio de igualdad hay que darle igual tratamiento. Entonces, por supuesto que desde el punto de vista jurídico, uno esperaría que la conclusión de estos recursos de apelación que se están resolviendo en el caso de Glass sea la de revocar la sentencia de primera instancia. Bueno, en la audiencia fijada para este miércoles evidentemente están convocadas las partes procesales que en este caso es la Procuraduría General del Estado, el SNAI y la defensa de Jorge Glass. En este caso, la persona que interpuso el habeas corpus que se llama Nicole Malavé. Pero también hay otras 30 personas que están interesadas en dar su opinión sobre este caso y aportar. Ahora, dependerá de los jueces decir si establecen un procurador común para que esta audiencia no se alargue tanto. Escuchemos a Aldrin Gómez, también constitucionalista, que se refirió sobre esta audiencia. Quiere decir que se le podría tranquilamente disponer el traslado a un hospital al señor Glass para que se le atiendan todas las afecciones que ha indicado. Y ahora, una vez subsanadas o sobrepasadas esas anomalías médicas, el señor tendría que regresar obviamente a la cárcel. Este martes se conoció que a través de un documento la Embajada de Alemania en Ecuador pidió escuchar o pidió el acceso virtual a la audiencia que se realizará hoy a las 9 de la mañana para conocer si se revoca o se ratifica el habeas corpus a Jorge Glass. Hay que aclarar que esto es un proceso habitual con un ciudadano alemán. Eso ha señalado la Embajada alemana aquí en nuestro país. También hay que señalar que la defensa del ex vicepresidente solicitaría el beneficio penitenciario de la reducción de pena. Sin embargo, esto no exime a que Jorge Glass regrese a prisión, si así lo decide el tribunal conformado por los jueces Silvana Caicedo, que es la ponente y también presidenta de la Corte Provincial de Santa Elena, Cleber Franco y Juan Carlos Camacho. Si esto ocurre, la policía deberá trasladarlo hacia el Centro de Privación de Libertad en Cotopaxi. Escuchamos lo que dijo Ismael Quintana. En ese interín entre que se ha dictado la sentencia revocando el fallo de primer nivel y se ordena que Jorge Glass sea localizado y capturado hasta el traslado de Jorge Glass a la cárcel de La Tacunga. Esa es responsabilidad de la Policía Nacional. Así que responsabilidad del gobierno, entonces, en pocas palabras. Bueno, así están las cosas. Entonces, la audiencia empieza hoy a las 9 de la mañana aquí en la Corte Provincial de Santa Elena. Nosotros permaneceremos aquí hasta conocer el resultado de esta audiencia. Con esta información me despido, siendo las 7 de la mañana con 8 minutos. Siguen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenos días. Buenos días también para ti, Joana. Muchísimas gracias por ese reporte. Como ya lo anticipamos, vas a estar ahí pendiente de todo lo que suceda en Santa Elena. Así es, Joana. Suerte en esta jornada que va a ser pinta para ser maratónica. Son las 7 y 8. Vamos a revisar otras noticias. Bueno, ayer, día de desmentidos. El presidente Lazo en la mañana había dicho que ya vendió el avión presidencial, el Legacy, en 8 millones de la Colombia, que en los próximos días va a recibir el dinero. Dijo que se iba a hacer con el avión e invertirlo en la repotenciación de un Hércules C-130 para transporte militar. Más tarde, el presidente Duque desmintió esa noticia. Sí, dijo efectivamente que había adelantado alguna conversación, pero que en su gobierno no se iba a dar la compra de este avión Legacy. Posteriormente, ya en horas de la noche, el presidente Guillermo Lazo, que en la tarde le dijo también a un medio colombiano que él no quería crear un malentendido, pero en la noche, en su cuenta de Twitter, dijo que ha solicitado a Inmobiliar que publique la minuta de este proceso de negociación con Colombia. En esa minuta, que se establece por fechas lo que han ido haciendo, Milton, se señala que el 12 de mayo ya habían firmado un memorando de entendimiento para el proceso de compra-venta de Legacy con el gobierno colombiano. Así es, el presidente en una entrevista con NTN24 lamentó esta molestia causada al presidente de Colombia, Iván Duque, pero dijo que hay estos acuerdos firmados. Entonces, aquí lo que ocurrió es que él no tenía la información completa. ¿Qué presidente? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos escuchando las reacciones que hubo y las declaraciones que se dieron sobre este tema. Empecemos por el presidente de Colombia. Colombia ha tenido conversaciones con el Ecuador sobre un avión que ellos tienen a disponibilidad, pero quiero ser enfático en esto. No se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno. Bueno, ahora eso fue lo que dijo el presidente Iván Duque de Colombia. Dice Milton que durante su gobierno no se va a cerrar esa negociación de compra de Legacy, que será quizás en el gobierno que asuma luego de su mandato. Escuchemos al presidente Lazo. Pero la negociación está en marcha. ¿Y podría darse con el siguiente gobierno? Sí, se puede dar con el siguiente gobierno. Se puede dar con el siguiente gobierno y hay, digamos, acuerdos y compromisos firmados ya, que eran inminentes realmente. Pero, repito, lamento mucho si he causado una molestia o un incidente, digamos, una molestia al presidente Duque y a su gobierno. No ha sido mi intención. Bueno, y ayer, durante este espacio de entrevistas que tiene los martes, el presidente Guillermo Lazo con periodistas dijo que para este segundo año de mandato su prioridad serán la seguridad y el empleo. Al hablar de la inseguridad, hizo un llamado a la función judicial, Milton, diciendo que, lamentablemente, muchas actuaciones de algunos funcionarios suman al problema en lugar de restar. Y por eso hizo un llamado al presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, a que ejerza con firmeza su función. Eso es lo que el presidente Lazo dijo. Lo dice dos semanas seguidas el presidente Lazo, que, digamos, se refiere en términos no tan comedidos, digámoslo así, al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Hace dos semanas, en una entrevista en Loja, el presidente Lazo fue muy fuerte con el presidente de la Corte Nacional de Justicia sobre lo que está ocurriendo en el manejo de la justicia, los avias corpus, etcétera. Y ayer se volvió a referir. Escuchemos. Por eso yo demando que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, pues se ponga firme, porque él es el responsable de la función judicial. Y él tiene que solucionar estos problemas, así como yo estoy solucionando los problemas que le corresponden al gobierno. Bueno, y ayer el presidente de la Corte Nacional de Justicia retiró la terna propuesta por él al Consejo de Participación Ciudadana para elegir al nuevo vocal del Consejo de la Judicatura, pero lo hizo diciendo varias cosas también preocupantes sobre metidas de mano en la justicia, interferencias en la función judicial. Sí, de hecho dijo que la volverá a presentar, esta terna una vez que sienta que jurídicamente tiene las garantías para hacerlo y que no hay nada que pueda enturbiar ese proceso. Incluso se refirió a una posible metida de mano en la justicia. Escuchemos las fuertes declaraciones que ayer emitió el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela. No hay nada personal en contra de nadie. No hay ofensas, no hay calumnias. Estamos seguros de la pretendida persecución metida de mano en la justicia a las jueces, que con valentía, hombres y mujeres, sabiendo que hay un Consejo de la Judicatura que gobierna la función judicial, se echa culpas a nosotros que no gobernamos la función judicial porque ni siquiera tenemos un representante. Bueno, y Hernán Ulloa, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, reaccionó a lo dicho ayer por Iván Saquicela. Sí, elijo que la Corte Nacional de Justicia se adelantó en la presentación de esta terna para designar al titular del Consejo de la Judicatura. Escuchemos. La terna remitida por el presidente de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana fue a priori porque en el momento de su presentación no existía normativa para la revisión de los requisitos e inhabilidades ni tampoco el pedido oficial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, desde el inicio, el Consejo de Participación Ciudadana se vio afectado con una imposición, con una presión indebida para la designación de esta autoridad. No voy a permitir que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea considerado como un escenario político donde se plantean solicitudes y luego se las retiran para llegar al Consejo de Participación. Declaraciones de ambos lados que abren también una nueva polémica en torno a lo que está sucediendo entre el Consejo de Participación Ciudadana y Corte Nacional de Justicia. 7 y 19 de la mañana y comentar lo que sucedió ayer en la Asamblea. Estaba prevista una sesión en horas de la tarde pero esta fue suspendida por la presidenta Guadalupe Yori y dicen con la intención de bloquear un cambio en el orden del día. Es que lo que buscaban los sectores de oposición a la presidenta Yori es analizar la situación del coordinador jurídico de la Asamblea a quien acusan de ser o de haberse convertido en el defensor de Guadalupe Yori en el abogado particular de Guadalupe Yori. Así que la intención era, de alguna manera, buscar su separación del cargo. Eso, por un lado. Por el otro, el viernes está previsto en la Comisión Pluripartidista Evaluadora que se presente en todas las pruebas que se convoque a Guadalupe Yori y que ella descargue personalmente todo el argumento que se ha planteado en su contra. Sí, y esta decisión de haber suspendido ayer la sesión, Milton, como tú dices en la que iban a también a tratar la situación de Santiago Salazar dicen, intentaban pues, además ellos, poner sobre la mesa el uso de abusos de recursos del Parlamento. Querían pues algunos legisladores demostrar eso con este cambio del orden del día y lo cierto es que se generó la reacción de algunos asambleístas que dicen que suspender la sesión implica a no poder realizar el trabajo que la Asamblea tiene pendiente. Así es, vamos a cambiar de tema con las 7.21. Bueno, y hablemos también de lo que sucedió el día de ayer. Hubo un ataque, un cuartel en Putumayo donde grupos, dicen, estos grupos revolucionarios que están en la frontera atacaron a militares que están en esa zona con la intención de robarles dos fusiles pero hirieron a tres de los militares ecuatorianos. Fueron atacados, uno de ellos fue atacado con 13 puñaladas por la espalda. Esto se produjo en la brigada número 55 en la provincia de Sucumbíos. Se robaron dos fusiles de H.C.M. Los dos heridos fueron trasladados al Hospital Militar de Quito. Uno de ellos, lamentablemente, está en estado crítico de la otra persona. Ya fueron suturadas sus heridas. No comprometió ningún órgano todo el ataque con arma blanca. Se encuentra juega el peligro. Lamentablemente, uno de ellos sí está en riesgo y con pronósticos reservados. Y dicen que esta acción, además del robo de los dos fusiles, responde a unas represalias, debido a las operaciones que han realizado los militares ecuatorianos en esa zona donde han decomisado armas y drogas. 7.22, vamos con otro tema más y lo que ha ocurrido en el cuartel Podelo. El robo de 150 pistolas en el cuartel Podelo. Ayer ya se recuperaron nueve, según informó la Policía Nacional. Sí, y una de estas armas, la última que encontraron, lo hicieron en manos de un grupo delictivo que intentó ascender a una persona en Pozorja, en la provincia del Guayas, días atrás. La policía dice que ya ha presentado una denuncia en la Fiscalía. Recordemos que hay tres servidores policiales que están siendo investigados y no han descartado ellos también, como institución, tomar las acciones administrativas competentes o correspondientes en este caso. El comandante general de Policía, Fausto Salinas, ha dicho que va a haber acciones tanto en la Fiscalía General del Estado y a la interna, en la Policía Nacional, con todos quienes tengan que ver con este robo de armas. Nada menos, nada más que del rastrillo del cuartel Modelo de Guayaquil. Y algo adicional... Ahora vemos del proceso... Te iba a decir algo adicional, que eso generó, Milton, que también anunció que ahora van a llegar 15 polígrafos para precisamente poder evaluar también al personal policial. Así que ese enuncio lo hicieron. En el año 27 vamos a analizar en el tema económico qué ha pasado en este primer año de gestión del presidente. Lasso está con nosotros Vicente Albornoz y Don Cajas para conversar sobre este tema. Economistas, gracias por acompañarnos. Empecemos con Vicente. Quiero preguntar este tema de la casa en orden. ¿Es normal que un gobierno se tome un tiempo para poner la casa en orden? La pregunta es, ¿qué tan desordenada encontró la casa el presidente de lasso para tomarse este año, dejando aparentemente en descuido otras cosas como la atención prioritaria al ciudadano que necesita todos los días la atención del Estado? Bueno, la verdad yo creo que el gobierno encontró la casa bastante ordenada. ¿Cómo será que primero recibieron el país, ya con un acuerdo funcionando con el Fondo Monetario y en cuestión de menos de 100 días habían renegociado el acuerdo con el Fondo Monetario? Renegociado bastante, bastante a fondo, bajando temas tributarios, subiendo temas de ajuste, etc. Más bien yo creo que el gobierno encontró en el área específica del mundo de las finanzas las cosas bastante ordenadas y más bien uno siente que tuvieron un buen arranque pero de alguna manera se atoró más adelante. ¿Por qué se atoró? ¿Qué fue lo que pasó que ese fulgoroso inicio de gestión fue cayendo y fue parando, parando, parando? A ver, no, no, tampoco es que ha parado, parado, parado. Ha habido constantes avances. Es que no digo que ya está detenido, sino bajando la velocidad. Puede ser que haya bajado la velocidad, también el mundo no estaba preparado para una guerra en Ucrania, Ucrania gran productor de trigo, de maíz, de aceite de girasol, Rusia, importante demandante de banano, de camarón ecuatoriano. No estamos preparados para eso. ¿Eso qué tiene que ver con la falta de medicina en los hospitales, por ejemplo? No, no tengo idea. La parte de la medicina, no tengo idea. Eso es un tema de ser operativo, de organizar las cosas, porque tampoco es un tema de plata, tampoco es que el gobierno va a quedar quebrado por comprar medicinas. Es un tema de que los hospitales probablemente son demasiado caóticos. A ver, no sé si es que recibieron la casa ordenada en el sector salud. Por ejemplo, eso no tengo idea. Yo creo que en el área de finanzas sí recibieron la casa ordenada. No tengo idea si en otros sectores recibieron la casa ordenada. En temas de seguridad, me da la impresión de que no recibieron la casa ordenada y la casa se fue desordenando con el paso del tiempo. Pero, insisto, el arranque del gobierno en el área económica fue con pie derecho. Desde el comienzo tuvieron claro la meta hacia la cual querían ir. Buenos días a ambos. Economista Cajas, pero si la casa la encontraron ordenada, basándonos en lo que señala Vicente, en este sentido de que el gobierno también reconoce que los resultados macroeconómicos generaron esa confianza internacional y eso lo vimos al arranque del gobierno, ¿qué se trata de justificar entonces al decir que la casa no estaba en orden? Y eso va ligado con sí, porque lo que la gente dice es hay mayores ingresos, hay mayor recaudación, pero ¿por qué esa plata no se ve traducida en lo que señalaba? Medicinas. En reparación de escuelas, en las cosas que la gente necesita y que hoy no tiene. Bueno, hay que reconocer que si bien es cierto en temas financieros la economía estaba, yo no me atrevería a decir en orden, sino estable. Hay unas variables macroeconómicas que realmente no han recibido la atención suficiente y creo yo que la calidad del empleo es una de esas variables que más golpea a la gente. Tomemos en cuenta que hay un dato muy certero de cada 100 trabajadores en el Ecuador, estamos hablando de que 30, 31, en el mejor de los casos 32 trabajadores tienen un empleo adecuado, un empleo que llega a tener un salario mejor al básico y algunas otras prestaciones. Y ese dato no ha cambiado, no solamente en el gobierno de Lazo, también en el gobierno de Moreno y en los finales del gobierno de Correa. Entonces, yo me atrevo a decir que si bien es cierto la macro a nivel financiero se ha estabilizado, eso sin embargo no se ha reflejado en mejores niveles de empleo y mejores ingresos para la población. Entonces, evidentemente que este... Pero, ¿por qué no se refleja? Bueno, aquí viene una discusión muy importante a nivel estructural. La economía ecuatoriana últimamente ha demostrado que tiene muchos vínculos externos que no generan beneficios internos. Tomemos en cuenta que 2020 y 2021 fueron de los mejores años de las exportaciones no petroleras y después incluso exportaciones petroleras con el aumento de los precios de petróleo. Sin embargo, esos recursos no están canalizándose a la economía interna con muy particular interés en la economía agrícola rural que es uno de los sectores más golpeados incluso en la mitad de la reactivación. Solo me permito dar un dato del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del último trimestre, perdón, del primer trimestre del 2022. El empleo agrícola rural es de los que muestra una caída de ingresos pese a que hay un aumento del PIB, una recuperación económica. Solo por poner un ejemplo, un millón cien mil trabajadores del área agrícola rural reciben un salario o un ingreso laboral de 150 dólares o menos y ese dato se ha ido deteriorando porque hasta cierto punto el Estado se ha olvidado de estos sectores, sector agrícola rural, sector informal. En el área rural aumentó el porcentaje de trabajadores informales del 70 al 73 por ciento entre el primer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022. Entonces, la misma reactivación económica que está planteando el gobierno es bastante desigual con un enorme olvido en el sector agrícola y el sector rural. ¿Cómo se la iguala? ¿Perdón? ¿Cómo se la iguala? Bueno, es fácil si lo ponemos obviamente en términos de que el Estado no puede abandonar a la población y peor aún al sector rural. ¿La ha abandonado? Yo me atrevo a decir que sí y no nos vayamos muy lejos del mismo tema de las medicinas. ¿Cómo es posible que no se tomen medidas urgentes para algo que, como bien ha mencionado Vicente, no es un tema de falta de recursos? Es que ese es el tema. Entonces, aparentemente hay plata pero no hay gestión. Vicente. Probablemente. Tal vez el tema es un tema de gestión del Ministerio de Salud. No sé, no es mi área por si acaso. No sé, puede ser que sea un tema de que los hospitales son una mafia y es muy difícil solucionar el tema. Perdón, Vicente, la pregunta de fondo es ¿de qué sirve tener la plata? Porque el presidente Lazo presenta cifras, el ministro de Economía presenta cifras. Hemos bajado el déficit de 7 mil millones, 350 mil empleos creados en menos de un año, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, dinero de multilaterales. Hay dinero, recaudación récord en el tema tributario, reforma tributaria a medida, como la quiso el gobierno, etcétera, 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 pero no se siente eso en el ambiente. A ver, vamos poco a poco, es verdad, no se siente eso en el ambiente, posiblemente el comentario de que la casa no estaba ordenada, no estaba en orden, se refiere al área de salud, al área de seguridad, a ese tipo de cosas. ¿A qué cuartos de la casa se refería? Correcto, el área financiera estaba ordenada y ha mantenido un orden y una coherencia más bien muy respetable. Pero, a ver, estamos saliendo de la peor recesión de la cual hay datos en el Ecuador, nunca había caído en 12 y medio por ciento el PIB en cuestión de un año trimestralmente hablando, pero en cuestión de un año, nunca había caído al 12 por ciento, no tenemos una historia en el Ecuador, esta es la primera vez que tenemos una recesión, creo que es de siete trimestres, alguna barbaridad así, entonces estamos saliendo de una de las peores crisis económicas del mundo, estamos saliendo de, estamos metidos en una guerra que nos ha complicado un montón de cosas, una guerra, por suerte, lejísimos, pero igual nos ha complicado un montón de cosas, entonces no es que sea fácil salir de ahí y tenemos un país con una serie de inflexibilidades, la economía ecuatoriana no se adapta rápidamente a cambios en el mundo y como somos un país chiquito tenemos que adaptarnos a los cambios en el mundo, ¿qué inflexibilidades me refiero? Bueno, tenemos la inflexibilidad laboral, es muy complejo crear empleo en el Ecuador, es difícil crear empleo en el Ecuador, tenemos una inflexibilidad de tipo de cambio, no hay flexibilidad en el tipo de cambio, ahora, esos son los problemas que tenemos, tenemos otras ventajas, tenemos una estabilidad extraordinaria, estamos muy molestos ahorita con una inflación de 2,9%, pero todos nuestros vecinos tienen inflaciones que son tres veces más altas que la nuestra, o sea, vea usted Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, Europa, tienen inflaciones muy superiores a la nuestra, entonces tenemos una serie de otras ventajas y ahí el truco está en aprovechar esas ventajas y yo creo que para aprovechar esas ventajas se necesita hacer algo que el gobierno sí está haciendo y está haciendo bien, o sea, tenemos unos fundamentos macroeconómicos que ya nos hubiéramos querido tener en el pasado, o sea, ahorita, ahorita, y eso debe pasarle a cualquiera, ¿se acuerdan que había una palabra que se nos repetía que era desdolarización? Ese fantasma ya no existe, ¿por qué? Porque tenemos unos fundamentos macroeconómicos espectaculares que la gente se ha olvidado del fantasma de la desdolarización, ahora, y de ahí a poder arrancar y despegar es un tema más complejo pero yo creo que se han dado algunos pasos muy importantes. Pero es que el tema resulta complejo porque la percepción que tiene el ciudadano, ese ciudadano es el gobierno está recibiendo dinero, más aún nos dicen que la economía va a crecer más allá de lo proyectado porque hay organismos internacionales que hablan de un crecimiento del 4,5% versus ese crecimiento del 2,8% que tenía el Banco Central para este año, eso quiere decir que las cosas están mejorando y sin embargo lo que percibe o lo que siente es que se está acumulando ese dinero pero no se lo está invirtiendo en lo que necesitan más allá de que haya desorden internamente en uno u otro ministerio pero lo que percibe el ciudadano es plata, el precio del petróleo mejoró, aquí la vacunación llevó a que el país se reactivara, está prácticamente ya 100% en su normalidad, entonces, ¿cuándo van a comenzar a revertir ese dinero en obras palpables? A cubrir esa deuda social quizás es lo que se pregunta la gente y no entiende dónde está esa desconexión entre lo macroeconómico y lo que ellos necesitan se revierte en obras. A ver, mi teoría Liz es que es cuestión de tiempo, yo creo que el gobierno está apuntando hacia su segunda mitad ser el gobierno de la reactivación, está poniendo las cosas en orden, le cogieron algunas cosas de sorpresa que no esperaba, o sea, el tema de la inseguridad creo que nadie esperaba pero hasta cierto punto, claro, ya viéndolo posteriormente, después de un shock económico tan monstruoso de lo que vivimos hace dos años, después de un shock tan monstruoso es lógico que la gente esté molesta, disgustada, piense usted que en la ciudad de Guayaquil el 4 de abril del 2020 murieron 14 veces más personas de lo normal, eso obviamente tiene que dejar una cicatriz social muy grave y creo que ahora la gente está tratando de sacar esa furia, esa decepción con el mundo en general y eso no estábamos preparados para enfrentarlo de ninguna manera ni nosotros ni el gobierno de muchos otros países ha estado en capacidad de enfrentar esos problemas. Hola, pero miren ustedes, miren Economista Cajas, por ejemplo, ahora que menciona la inseguridad, Vicente, el presidente Lazo hace un ofrecimiento de un desembolso de dinero en enero para contrarrestar ese problema, llegábamos a abrir y la plata no estaba todavía en manos de la policía para poder adquirir esa tecnología, por citar un ejemplo. Y por otro lado, el FMI hace una revisión, esta cuarta y quinta revisión, y también le hace una observación y le dice, tienen deudas pendientes con el IES y tienen que ponerse ahora al día de aquí en adelante y hacer los pagos puntuales. ¿El gobierno va a poder asumir también esos nuevos retos que les pone el FMI que ha sido un aliado dentro de este primer año de gestión, por ejemplo? Claro, es decir, nosotros tenemos una serie de problemas financieros que también son de largo dato, o sea, no podemos pensar que es problema solamente del gobierno de Lazo el tema de los atrasos. Ya teníamos atrasos en la época de Correa, en la época de Moreno y obviamente que Lazo viene arrastrando eso y claro que es urgente cumplir con los atrasos por ejemplo a los gobiernos autónomos descentralizados. Pero se han puesto bastante al día, ¿no? Una deuda inmensa de más de 700, de 800 millones con la que empezó este gobierno ahora casi todos el día y lo reconocen los GATS además. Eso es una parte positiva. Claro, por eso mismo también hay que reconocer que se ha logrado algo, pero el problema es este, en medio de una crisis en donde no tenemos empleo y en donde esa falta de empleo y falta de existencia del Estado ha permitido que incluso permeen las estructuras sociales, grupos delictivos, economías, entre comillas, informales y oscuras y muchas otras alternativas para gente que no tiene empleo, me parece que también muestra que el gobierno no tiene claras las prioridades. Y voy a poner un ejemplo muy claro y puntual. En la última reforma tributaria que se puso en rigor desde inicios de este año, algunas personas incluso le planteamos al gobierno por qué no atar ciertos recursos, sobre todo los recursos extraordinarios de la reforma tributaria al sector salud, inmediatamente, porque este problema de las medicinas y desabastecimientos ya venía dándose desde antes de la reforma tributaria. Entonces, era una gran oportunidad para que el gobierno, al menos parte de los recursos extraordinarios de la reforma, inmediatamente los canalice al sector salud, incluso declare en emergencia al sector salud para justificar compras directas de medicamentos y demás. Entonces, uno también se pone a cuestionarse de que tal vez el gobierno no tiene cierta urgencia por resolver los problemas internos, sino que primero está tratando de que la economía a nivel externo y a nivel financiero se estabilice y repito, eso tiene un problema porque en el Ecuador tenemos una ruptura entre economía externa versus economía interna. Claro, es verdad ese tema y volvemos al tema de la gestión porque claro, emergencia en el sector salud para comprar medicinas, ¿por qué no emergencia? Recién se está hablando de la emergencia en el sector de seguridad para comprar lo que se debe comprar para rápidamente buscar una batalla más o menos equilibrada contra la delincuencia. En fin, ese tema es prioridades de gestión. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida para seguir analizando el primer año en el área económica. Me pongo en el lugar de lo que dicen, se preguntan los ciudadanos y lo que ven es que el precio del petróleo comenzó a subir después de haber bajado tanto sobre todo por esta guerra de Rusia-Ucrania y el ministro decía que bueno, sí, ha mejorado pero esos recursos que son temporales no los podemos destinar a cubrir necesidades permanentes. Y entonces el ciudadano dice, ¿en qué sí se pueden? Por ejemplo, entonces, ¿a qué se los puede destinar? ¿A qué necesidades urgentes de las tantas que hay podrían ser asignados? Por ejemplo. Bueno, a ver, ahí ya es un tema más de opinión y más subjetivo. Yo, por ejemplo, creo que el gobierno debería mejorar muchísimo su comunicación. La verdad, me parece que son malos, literalmente, malos comunicando. A ver, el Ecuador tuvo una reforma tributaria que pasó por el Ministerio de la Ley, yo sé, pero a ver, fue la reforma tributaria más inesperada del mundo. Inesperada en el sentido de que el presidente es un hombre con una enorme fortuna o altos ingresos y se manda una reforma tributaria que afecta a los ricos. Ok, puede ser que mucha gente con plata se molestó con esa reforma tributaria, pero al final es una reforma muy, muy progresiva, es decir, afecta mucho más a los ricos, muchísimo más a los ricos que a los pobres. ¿Cuánto difundió el gobierno ese mensaje? ¿Cuánto difundió el gobierno? ¿Cómo se benefició el gobierno? ¿Cómo mejoró el gobierno su popularidad al hacer una reforma tributaria tan progresiva? Cero. Entonces, una de las áreas en las que el gobierno tiene que destinarle recursos, y no solo económicos, sobre todo recursos de creatividad, es a la comunicación. Han hecho cosas que son muy buenas. Pero además... Por ejemplo, la Reserva Internacional está en unos niveles que nos dan una seguridad espectacular al país y eso no lo dicen. El déficit fiscal del año pasado es el más chiquito en una década y no lo promocionan. Entonces, creo que, y eso ya es un tema de opinión mía subjetiva, tal vez, tienen que gastar bastante más tiempo, tiempo y creatividad en comunicar las cosas que hacen, porque han hecho algunas cosas buenas, pero han hecho cero, cero publicidad, cero promoción de esos méritos. Pero con esa reforma economista Cajas además se fue en contra de lo que decían en campaña, no más impuestos y totales que sí hubo esto de grabar impuestos por un lado. También el presidente en algún momento dijo si las cifras mejoran para el país podríamos revisar ese incremento del impuesto a la renta. El ministro dijo aquí en este espacio que no era viable, por ejemplo. Bueno, es que reitero, si había voluntad de que la reforma tributaria y otras medidas que se han ido tomando vengan atadas a la resolución de problemas urgentes había la oportunidad, había la oportunidad de que en el mismo momento que se presentó la reforma tributaria se aten ciertos recursos, sobre todo aquellos de origen extraordinario que venían, por ejemplo, de las contribuciones a los patrimonios y se resuelva inmediatamente, incluso ahí escrita en la ley, la asignación de recursos para salud. Yo creo que salud era el tema más urgente que debemos atender ya, o sea, no puede ser posible porque esto ya no es solamente un tema de manejo financiero, es un tema incluso de ética y moral en la economía no podemos pensar solamente en las finanzas sino también en un mínimo de comprensión de que si tenemos un precio del petróleo presupuestado de casi 60 dólares y resulta que en los hechos estamos vendiendo un precio del petróleo de 95 o hasta 100 dólares y no seamos capaces de trasladar esa liquidez a temas urgentes, ¿con qué ética, con qué capacidad moral el gobierno después nos puede decir que le esperemos para resolver temas un poco más urgentes como el empleo, si ni siquiera el tema de salud se resuelve? Entonces yo creo que sí es un problema de gestión, es un problema de que el gobierno se ha preocupado mucho de quedar bien a nivel internacional en una serie de indicadores que por cierto tampoco podemos dar muchos saltos de victoria porque el riesgo país no es que sea reducido enormemente tampoco, estamos con niveles de riesgo de país relativamente altos. Pero tenemos la confianza internacional, 5 mil millones de crédito de inversión en los primeros 11 meses de gobierno que parece que es una cifra interesante, si es que es verdad el tema de los 350 mil empleos va cumpliendo dentro de lo que ha prometido, digamos que demos de crédito digamos, pero le quedan 6 días al presidente Lazo para cumplir el primer año y después del 24 en la tarde cuando ya haya dado su discurso informe de la nación ya la cifra hemos puesto o estamos poniendo la casa en orden y ya no va a valer, ya no va a servir, ya no va a ser pretexto. ¿Por dónde tiene que dar el... ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que haber un giro? ¿Tiene que haber una nueva política de manejo económico para que cambien las cosas, para que se sienta más en la gente, para que la gente tenga mejor atención del Estado? Bueno, estamos en una crisis económica que es la más grave de la historia de este país. En 2020 el PIB cayó en 7.8% y la recuperación que tuvimos en 2021 de 4.2% del PIB es incluso menor a la que han presentado otros países. Colombia y Perú nada más tuvieron expansiones del 10, del 13% e incluso Bolivia que es un caso que vale la pena considerar tuvo una recuperación del 6%. Entonces, tampoco es que podemos decir que la casa se ha puesto en orden de manera óptima con respecto a los vecinos. Algo tiene que pasar después del 24 de mayo para que la sensación que tiene la gente no siga siendo la misma. Claro, y lo primero que pasa es que debe haber un gobierno que se preocupe de la economía interna y del sector agrícola. Reiteremos, el sector agrícola es de los que más está cargando el costo de esta casa. Pero está dando créditos al 1% a 30 años plazo. Claro, y tendríamos que preguntarnos cuántos créditos se han otorgado y cuánta gente se está beneficiando y en los hechos porque esa es otra cosa. Este gobierno nos está acostumbrando a hacer grandes anuncios de grandes medidas y a la mitad del camino resulta ser que el anuncio se sobredimensionó. No, no lo comunican bien. Vicente, ¿qué tiene que hacer el presidente Lazo el 24 en la tarde? Yo creo que los ecuatorianos deberíamos ser un poco más equilibrados y ver un poquito más las cosas. Estamos analizando, yo sé, estamos analizando un año de gobierno, pero el gobierno no solo es del presidente Lazo, también es del parlamento y al parlamento a ese sí le voy a poner un cero, un cero bien redondito en este año porque no han sido capaces de cooperar. Ya el gobierno tampoco ha sido muy hábil dialogando con el parlamento, pero gobierno en el sentido más amplio incluye al parlamento y nuestro parlamento ha sido incapaz de aprobar ninguna ley. Hay leyes de seguridad, leyes de educación que no tienen nada que ver con lo económico y han sido incapaces de aprobar eso y se pasan peleándose entre ellos como que fueran todos ellos el pupo del mundo o el ombligo del mundo, depende cómo se lo llame, pero en todo caso no creo que debamos ver solo al trabajo de Lazo sino también de todo el gobierno y el gobierno incluye al parlamento. Y creo que sí, el tema ha sido que el gobierno comunica mal, negocia mal y se enfrenta a un parlamento es acasero. No voy a hacer más análisis del parlamento, pero sí, en realidad deberían, merecen un ser pero Vicente, ahí el problema es que el panorama no se proyecta para mejorar con la asamblea que está ahora más dividida todavía donde esa fuerza que inicialmente lo respaldó y que aglutinaba quizás a cinco bancadas pues ahora solo tiene dos y comienzan a ser minoría, ahí no se ve una proyección de que puedan llevar un trabajo conjunto y es más, el presidente ha dicho que no los necesita, que él va a seguir con su plan de gobierno sin contemplar si es que así tiene que ser a la asamblea nacional. Ya, pero eso es trágico, eso es para sentarse a llorar pues, o sea, pensar que tenemos un parlamento que no aporta al desarrollo del país, en serio, en serio, eso es lo que tenemos, eso es el parlamento que tenemos, un parlamento que está, es diez veces más importante pelearse entre el diputado ni se cuantitos y la diputada ni se cuantitos y ver si le sacan a la presidenta que preocuparse por el desarrollo del país, o sea, eso sí que es para cachetearles a todos y cada uno de los diputados y exdiputados a todos los que no han podido sacar adelante las cosas ahí, no es posible, son el reflejo de un país que no es capaz de ponerse de acuerdo en nada, entonces también hay que a ellos darles su dosis de culpa y ojalá el presidente Lazo en su informe del 24 de mayo les diga un par de verdades a los diputados que han sido parte importante del estancamiento relativo en el que estamos, porque como bien decía John, sí hemos crecido pero menos que otros países y yo creo que una parte de ese estancamiento es que la gente, el que podría invertir y producir más no se siente confiado en un país con un parlamento de ese estilo porque uno dice sí, el gobierno se siente las cosas bien pero al parlamento no le pasa una sola ley invierto o no invierto en ese país tal vez me quedo sin invertir porque no veo que hay un país en el cual la gente se pone de acuerdo y no es que no podamos poner de acuerdo aquí presentes sino el parlamento el que no se pone de acuerdo como tú dices una cachetada al parlamento hay que dar a cada parlamentario una dosis de cachetolina fuerte seguramente pero en el tema económico dos cosas y rápidamente una cosa Vicente una cosa que tenga que hacer el gobierno a partir del 24 en el tema económico a partir del 24 el gobierno tiene que mantener la casa en orden como la ha tenido hasta ahora y ser más eficiente ejecutando cosas y comunicar mejor y que es lo que no tiene que hacer cruzarse de brazos y dejar de dialogar con el parlamento porque con todos los defectos del parlamento hay que seguir dialogando con esa gente a mi criterio el gobierno tiene que regresar a ver a la economía interna regresar a ver a la gente que si hoy no tiene oportunidades mañana va a ser la gente que va a aparecer en los titulares de crónica roja porque penosamente esta es la realidad hay una crisis de empleo que el gobierno actual incluso lo dijo cuando no se le aprobó la ley de inversiones que si no se aprueba la ley de inversiones se pueden tomar acciones vía decreto ¿por qué no las tomó hace un año? porque esas cosas el mismo gobierno lo dijo se pueden hacer sin necesidad de un proyecto de ley entonces la urgencia es generar empleo generar oportunidades mirar a la economía interna y mirar a otros países que están haciendo las cosas bien sin que necesariamente nos vayamos a extremos Bolivia es un caso de una recuperación económica estabilidad en precios de hecho el Fondo Monetario Internacional estima que Bolivia va a tener una inflación de 3% muy similar a la de Ecuador a fines de este año y aparte Bolivia ha logrado estabilidad incluso con moneda propia de modo que deberíamos regresar a ver otros ejemplos para empezar a pensar que bueno no necesariamente tenemos que pensar solo en la economía externa sino también pensar en que si no resolvemos temas de desigualdad en estos momentos mañana la alta alta inseguridad y la alta violencia va a ser simplemente insostenible gracias a Vicente Albornoz y a John Cajas por habernos acompañado con este análisis de en materia de gestión económica no de este primer año de gobierno gracias por haber estado con nosotros Milton gusto gracias gracias a ustedes y nos despedimos ya vienen las noticias locales y así vamos a seguir analizando mañana analizaremos qué ha hecho el gobierno y cómo le ha ido en el campo social ahí está también el tema de la salud buenos días buenos días Gracias por ver el video.